La vida sana, está en todas partes, está en tus manos, solo tienes que probarlo. Bota un vistazo en el golfo de maíz, la cual es muy natural, super natural, espera por ti. Y te invito a apuntar, como tú llamas, nuestras paredes y tendrás un golfo en tus manos, el popotín. Seguimos de nuevo. Ahorita mismo vamos a comer golfo, ¿eh? Claro. Sin miedo. Cuántas muchachas no duermen si sin comer golfo. Vida sana, una famosa más grande del mundo, y vida abundante. Se está hambre, ¿eh? Muy bien. Yo le gusta que te vienes, que todo es un sabor, que está bueno. La azúcar no es la semética, la azúcar y una vez, y ya llegó aquí. Y yo le digo, ya tú, salve, va, como es que te gusta. Lo que sí que tiene que, primero, el guis. O si hierve la leche primero, tiene que estar fría, porque si le eches el golfo con la leche caliente, se va a engostar. Pues tú primero la pones, la hierve, la enfría. Y entonces se le echa el golfo y lo mueve ahí, rico, sabroso. Ay, Dios, sabía. Y luego de ceñir esto, lo van a volver para acá. La cabecita que va quedando, que va quedando entera, vuelve y se muele con la azúcar. Hay gente que preparan golfo y lo venden por la calle. De harina de maíz, esa que venden en la fundita. La tuetan, la tuetan, y la hacen, que ya es un golfo y le echan azúcar, pero no es aceite, no es aceite. Es un maíz tostado, bien limpio, mi esposo lo limpia bien. Y cuando lo limpia bien, entonces lo tuetan, entonces que lo va a moler. O sea, queda un golfo completamente natural. Ya, con eso, súper natural. Súper natural. Porque, no, porque como uno va a iniciar, tiene la harina de maíz. No, ya lo llamo el azúcar. No, no, no se viene. Vamos a darle el azúcar. No, porque según dicen que no, la harina de maíz. Ahí va el azúcar adentro. Ajá, si lo haciamos, ahí lo molemos nuevamente con una acer que pasa por moler. Esta azúcar tiene cuatro fundas, ¿no? Sí. Ahí está adentro, vamos a ver. Una cosa bien. Ahí está el azúcar. Sí, eso es algo para que no vayamos pájaros ahí. Mosquito, nada de hormigas. Tampoco, aquí no hay ni mosquitos adentro. No, aquí no. Ahí anda la brisa, limpio. Ahí está muy bueno el azúcar. Exactamente. Para repasarlo. Sí. Ahora vamos a ponerlo junto con el azúcar. Yo quiero ver si preparo un molino eléctrico. Tiene a él, porque está alimentándose, comiéndose su poco de ovio. Mi abuela la cierra como un... Casi, casi vamos a comer, ¿eh? Sí. Ya sé, muy bien. Casi vamos a comer. Sí. Está broma de rezo, porque ahora te vas a poner más rezo, ¿sabes? Tiene fuerza. Tiene fuerza. Ay, Dios. ¿Tiene fuerza ahí? No sé. Mi hermano tiene mucha fuerza, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ay, Dios! Está bueno. A ver, hermano, a ver cómo va. ¿Tú crees que está bueno? No vaya a parar, ¿eh? ¡Qué atoré ahora! ¡Ay, Dios mío! Sí. Ahí está, dicho y hecho. Dicho y hecho, ya estamos. Natural. Sí. Todo natural. Todo natural. Ha sido un placer para nosotros de estar aquí trabajando y comiendo también la obra natural. Que Dios les bendiga a todos. Esperamos que piden. ¿El número es? ¿Cuál es tu número? 829. 829-561-8100. Estamos a sus órdenes. A cualquier hora. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias.